Pretty, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, el que te quita ni supe que las calles Y las dos chavitas te atramo, pretty, esto lo seguimos en el after party No, no, yo quiero ver como ella no me diga Bueno, ese como un girl, es una visita que esto huella que me parece que no me la vea Así que boom boom girl No, no, yo quiero ver como ella no me diga Debes ser tu como girl, viene de la niña y venga la vista Puede amelo que sea, la de la puñera Dime que paso chitando, paimame, la noche te lo so que tú lo sabes Y cada vez tan, 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 te voy a hacer mi mamá Pienso a tu papá, bien, te sacrime como lo mueve un perito Torendo a la estaca, tu piensas y lo veí No tienes criminalidad y pero te doy totalidad y viviente la película Torendo a la tocando la vida, mi vida y te doy por ella regla Quiero que va a empecer, no quiero que pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, 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 para hacer, échale, échale para adelante Y yo cante Bopá, má, yo quiero ver como ella no me diga Juevese boom boom girl En una tisina que anda baila que me encanta una hora vea Adiós boom boom girl Bopá, má, yo quiero ver como ella no me diga Juevese boom boom girl Viene avena, vine vine a la pista para enterarme lo que sea A la de un bucuna Tu eres candela y yo tengo la buena Llámame al 11-60 que mando a plaza de la plaza de la breakna Cuanto a la palita y le chame la bordeta La mitad de enferma está escuchando los caseras Te llaman a mi mamí, la nena de paga Toda esa punta, tenés el pari Mira tu paso, no lo lo hagas Búnas lentes de la plaza y sumale y le ll Yongle ¡Suscríbete! 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 Y pues, muy bien, ayúdnosnos y al Máster de Niñas por este gran trabajo y al Maestro Javier, vamos a darle un fuerte aplauso realmente por este gran trabajo que han desarrollado.